Música Jaime Iván Caviedes Se dio a conocer en el fútbol en 1998 Al convertir 43 goles con el melen en el campeonato nacional Imponer una nueva marca en el país Lo que lo llevó a ser el máximo artillero a nivel mundial Siendo esta su catapulta para ser transferido al Perú y a Italia En una transferencia que superó los 5 millones de dólares A partir de ese momento el país experimentó una caviedes manía Todos los fines de semana Ecuador estaba pendiente del calcio italiano Y de las actuaciones del naciente Astro Tricolor Que llegó a notar goles de gran factura a clubes importantes Debutó en Perú ya el 17 de enero del 99 ante Milan Cayendo 2 a 1 Hizo 4 goles en el calcio El primero el 24 de enero ante Juventus El segundo se registró el 31 de enero Frente a Sampdoria El duelo que ganaron 2 por 0 El tercero ante Inter En la victoria histórica de 2 a 1 El 14 de febrero Y el cuarto el 21 de marzo En el triunfo 1-0 de Perú ya Sobre Salernitana Incluso el 2 de mayo Anotó contra Fiorentina Pero no lo contabilizaron a su favor Y lo dieron como gol en contra Luego fue transferido al Celta de Vigo Español Presentado el 24 de julio del 99 Debutando de inmediato Con un triunfo de 3 por 0 Sobre el Real Madrid Anotando el tercero de penal En el torneo Jacobeo Una semana después Anotaba el triunfo del Celta 3-1 Sobre la Coruña En el torneo Terence Herrera Choque en el que salió lesionado Hizo otro gol en un torneo amistoso en Portugal Contra Sporting Praga Por un malestar con el entrenador Fue transferido al Puebla Mexicano Y luego al Valladolid Español Con el que le anotó un gran gol al Barcelona En una definición espectacular de chilena Caviedes vivía su mejor momento Incluso con la selección de Ecuador Anotaba el tanto de la clasificación A la Copa del Mundo de Japón y Corea Con este remate de cabeza contra Uruguay Desatando una alegría inigualable Había entrado en la historia En el 2002 Volvió a Ecuador al Barcelona Y tras un corto periodo Retornó a Europa Al Porto de Portugal Al mismo de José Murillo Pero duró poco Luego vino un periodo de inestabilidad Pasando por clubes como Deportivo Quito Puebla, Barcelona, Crystal Palace, Inglaterra Otra vez Barcelona, Argentinos Juniors Seis clubes en menos de tres años El Mundial de Alemania le brindó la oportunidad De reivindicarse Anotando el tercer tanto frente a Costa Rica Que sentenciaba el paso a los octavos de final De la Copa del Mundo Después volvió a Barcelona Pasó por el Nacional Liga de Quito en el 2008 Y luego de un tema económico Estuvo casi dos años inactivo Lo que fue el principio de su fin Macaral le abrió las puertas al fútbol en el 2010 Javier estuvo que superar un problema de drogas Para volver a la actividad profesional Pero una vez más No terminó la temporada En el 2011 Estuvo en el Nacional Completado el año Y cuando todo apuntaba a la renovación Se decidió ir al Deportivo Quito Donde volvió a tener problemas Que lo llevaron a tomar la decisión De retirarse del fútbol Como lo anunció en días anteriores Se va con un registro de 100 goles En el fútbol ecuatoriano Tres en Copa Libertadores Con Barcelona 17 con la selección nacional Y 15 en clubes del exterior Ello y figura con calidad extraordinaria Que la paseó por el mundo Pero al final El sabor amargo De que algo faltó Alex aparece en izquierda Se va Alex Alex Va enfrentando al Ecuador Lucho Tiene centro para Iván Cabiel Entre medallas Se fue Iván Cabiel Que los delitos tiró ¡Hajajajajaja! ¡El delegado! ¡Le empujó al 6 en el 7! ¡Hajajajajajaja! ¡Ecuatoriano! ¡Espetacular! ¡Ivan Cabiel Dentro en el área! ¡Le pegó! ¡Le apareció para empujarla! ¡Casi sobre la línea! ¡Ez indeslada! Fue la primera vez el jugador a los 3.30, David Chueva en el segundo tempo. Bueno, es un auténtico golazo. Y yo estaba imaginando, Carlos, que a veces te demoreza pensando en cambiarlo. No, hasta ahora no había estado nada, nada fino, Cavieles. Pero ahí se encontró ese balón. No tenía otro recurso después del control con el muslo, de intentar lo que intentó, pero la pegó perfecto. A lo mejor le paso por, normalmente, bajarlo al suelo y buscar una jugada, pero no. Con el gozo del muslo, que vino a enganchar. Y es lo que menos habría esperado, si no puede. El mano puede llegar, Dutruel ahí, la pelota justo por debajo del larguero, enfoca el Valladolid. Ahí lo ves. Iván Cavieles le pegó, golazo. Hace un momento le tiró libre y ahora le dijo a Alex, déjamelo a mí, tengo toda la fe, se quedó sembrado Burgos. Una ejecución de tiro libre por parte de Alex Aguinaga. Cavieles, que la logra rozar apenas con el pie izquierdo, se introduce en la portería charrúa para... El remate al arco viene para Cavieles, la paró, Iván... ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Iván Cavieles, en el comienzo del partido, los tres minutos de este primer tiempo. El remate al unirse, dentro, irse, dentro del área, tiró. ¡Ven, que lo va a volver a la lata! ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de Ecuador! 0.3 Martínez, entra de Take��es. ¡Gol de Ecuador! ¡Venue a la lata! ¡Venue a la lata! Ah! ¡Ah! Ah! ¡Juan Calieres! ¡Juan Calieres! ¡Juan Calieres! ¡Juan Calieres! ¡Me parece que el centro es perfecto! ...Méndez, Méndez para Calieres, se escapó en el área, en un día los hombres tiraron... ¡Juan Calieres! ¡Qué espectacular entrada! ¡Juan Calieres! ¡El delantero! ¡Ecuatoriano! ¡Que sacó a todo el mundo! Y al final, irá de cerca, no más, para ponerla en el... ¡El blanco! ¡El blanco! ¡Gol! ¡Gol! Luis Fernando Suárez quit after the game, and it's Lene Calieres, the veteran, came off the bench and scored that goal. Pero es 3-1. Из Saga, allí está para jugarle Christian Benítez la metió a Carieres ¡Venga, venga, venga! Carieres ¡y gritele! ¡Vol, vol, 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 vol! ¡No, no, no, Golez! ¡Cay 80! ¡Cay 80, Cay 80! ¡Cay 80! ¡Cay 80! ¡Cay 80! ¡嘉ias y Macarieeecoooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeadas ooo 아니deeoeoeoeoeoeoeueueuu besch Gracias por ver el video.